Como venimos diciendo en diferentes periscopios, Pugdemont puso a Sánchez y Pugdemont lo quitará. Es la opción más plausible, con Sánchez agarrado al poder de forma desesperada y asaltando las instituciones que le quedan a toda velocidad. La última al Banco de España. Sánchez se ve capaz de controlar todo, incluso la creciente rebelión en su partido. Todo menos a Pugdemont, porque el fugador es absolutamente imprevisible. De hecho es la cuña de la misma madera y en este momento la rabia de Pugdemont contra Sánchez es creciente. Se siente absolutamente traicionado y cree que Sánchez ya no tiene nada que ofrecerle. De hecho es así, ya no le puede ofrecer nada, aunque muchos no lo crean. La moción de censura está más cerca. Este martes se ha vuelto a lanzar un hordago al socialista. Pugdemont, a través de Jordi Tún, con la única intención inicial de comprobar si queda algo de compromiso por parte del sátrapa. Pero ya no se puede esperar nada de él. La exigencia de que la Fiscalía se cree contra el Supremo, por no aplicar la amnistía, exigencia disparatada, es el último hordago, el punto y final de la historia, que empezó con Santos Cerdán, con Pugdemont, bajo el cuadro del referéndum ilegal. Jordi Turullo ha avisado este martes 3 de septiembre a Monclova de las consecuencias de no actuar contra el Supremo con la Fiscalía. Como Junts le exige, Turullo ha condicionado el apoyo de su partido a Sánchez a esa medida que sabe que no se va a producir. La respuesta de Pilar Alegría no ha gustado en el independentismo. Monclova se lava las manos, dice el Nacional.cat. Nosotros ya hemos hecho el trabajo, replicaba Pilar Alegría. Ahora toca que la ley se aplique, pero por el contrario, la Audiencia de Barcelona ha paralizado la aplicación de la amnistía a una treintena de políticos, empresarios y periodistas, con el argumento de que el sumario continúa sin concluir, por ello carecen de la competencia para aplicar este perdón. En Monclova están convencidos de que la retirada del apoyo se limitará a no respaldar ninguna votación en el Congreso y tampoco los presupuestos, lo que sería causa de disolución para cualquiera menos para el orate. Pero Budemont irá más allá, algo que no esperan. La moción de censura está más cerca y la mejor prueba es que el PP la ha descartado hoy mismo, señal de que lo están hablando con Junts. En fin, amigos, una vez más, como decimos, podéis dar like si os gusta el vídeo y también os animamos a suscribiros al canal, a todos aquellos que aún no lo estéis.